La sorpresa más grande de 2024, el lanzamiento oficial del programa global Ultima Car. Más de mil autos se entregarán en todo el mundo. Asia, Alemania, Austria, Suiza, Emiratos Árabes, Gran Bretaña, Noruega. Pagado en su totalidad con Ultima con un cashback del 50%. ¡Increíble! Puedes contar con ello. El lanzamiento del programa de automóviles de Ultima está previsto para el 1 de marzo de 2024. El 1 de febrero empieza la preinscripción. Prepárate para tomar el volante de tu nuevo auto. Recibirás tu contrato de inmediato. Recibirás tus llaves. Y tu automóvil. Únete a nuestros canales de Telegram para saber más. El programa de automóviles de Ultima. El futuro ya está aquí. No puedo creerlo. ¡Amazing! Es el mejor día de mi vida. Tengo el nuevo Lamborghini Urus, baby. Y te podrás continuar. El de Ultima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!